Hola mis pequeñines de cuarto grado de primaria, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan pasado un bonito día del padre en compañía de sus papitos, sus abuelitos, sus tíos y todos los parientes que hayan tenido. Siempre hay que aprovechar para una reunión familiar. ¿Qué hora tenemos? ¡Wow! ¿Cómo pasa la hora, no? Bien chicos, a partir de hoy, haciendo las aclaraciones, vamos a inaugurar una nueva modalidad para el dictado de tu curso de ciencia y tecnología. Y vamos a utilizar una nueva estrategia para poder llegar mejor a ustedes. Vamos a utilizar el método EMD, EMC, EMG, EMP. Es un método muy motivador que te va a ilustrar fácilmente. ¿Qué significa? ¿Hoy qué día es? Hoy es el mejor día, hoy toca el mejor curso, hoy con quién? Con el mejor grado. Y a quienes adivinen EMP, ¿qué significa? Van a tener una bonificación extra. Entonces, empecemos. Mira por acá este dibujo. ¿Quién es? El planeta Tierra, ¿no? El planeta Tierra. ¿Sí lo identificas? Mira acá está el continente americano, por aquí está el Perú, por acá está Asia, Rusia, por acá Japón, China, por acá Australia, el océano Pacífico. Pero, ¿cómo está la Tierra? Está triste. No, mira su carita, todo triste. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vamos, conforme desarrollemos el curso, explicando por qué la Tierra está triste. Título para el día de hoy, chicos, Ecología. Vamos a estudiar la Ecología. Ahora se habla mucho, ¿no? Hay que ser ecológicos, un país ecológico, cuidar el medio ambiente. Muy tarde estamos queriendo cuidar nuestro medio ambiente, cuando realmente, cuando realmente nuestras autoridades no hacen nada. Pero ese es otro tema que ya después se lo iré tocando progresivamente. Venimos acá. ¿Qué es la ecología, profesor? ¿Qué es la ecología? A ver, ayúdenos, denos una definición. Perfecto. Vamos a poner acá, definición de ecología. Y la definición de ecología es así. Ecología es la ciencia, es la ciencia que estudia los podemos poner acá en fucsia que nos ayuda ecosistemas. Ay, ¿qué tal qué tal concepto, no? ¿qué tal definición? O sea, al final no nos dice nada. Pero es la definición real, bien llamativa. Entonces, vamos a ver, si ya no dicen qué cosa es la definición, entonces, ¿qué será un ecosistema? Vamos a ver. Ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es el conjunto de factores de factores vivos. Acá vamos a poner vivos, acá te voy a explicar más adelante. Subrayos vivos, todo lo que tiene vida. y no vivos. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Algo muerto? No tanto así, pero vamos a ver. Factores vivos y no vivos en un determinado en un determinado medio ambiente. medio ambiente. Profesor, ¿cómo? No entiendo, no entiendo. A ver, a ver, a ver. Podríamos hablar de ecosistema si, a ver, yo tengo vida, tú tienes vida, nos encontramos, nos vamos al parque a jugar. ¿Ese sería un ecosistema? Claro, porque tú estás jugando conmigo y ahí hay, de repente, plantita, de repente, ahí está la tierrita, ahí está el aire, que ahora, pues, parece que se va un poco más limpio. Ahí hay agua, ¿correcto? Entonces, esa es una manera de de relacionarse, ¿no? De relacionarse. El ecosistema tiene tiene componentes. Aquí vamos a ver. Componentes. A ver, vamos a ver, ¿ya? Acá aumentamos algo más, ¿te parece? Dice, conjunto de receptores vivos y no vivos en un determinado medio ambiente que se relacionan, aquí viene la palabra mágica, sin azulito. Lo bonito es meter varios colores, puede, porque se vea bonita la pizarra, sin perjuicio alguno. O sea, lo que tiene vida más lo que no tiene vida, se relacionan, vamos a ver cómo, sin perjudicarse, pues. Vamos a ver. ¿Qué componentes tendrá? Vamos a analizar. Los componentes del ecosistema son en sí dos, chicos. Los factores vivos y los no vivos. Pero en este caso, vamos a analizar primero a los que no tienen vida. Los componentes son los, el factor sin vida y el factor, a ver cómo sería lo contrario, todo es inteligente con vida. Profesor, el sin vida y con vida. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? No entiendo, no entiendo todavía qué cosa es ecología, no es ecosistema, sin vida, con vida. Vayamos para acá, miremos acá en nuestro dibujito. Mira, la Tierra está triste, acuérdate, acuérdate, tenemos que buscar cambiar esa carita de la Tierra. ¿Quién es él? El sol, ¿verdad? ¿Quién es ella? Es una nube y está lloviendo, está precipitando, o sea, hay agua. ¿El sol qué nos da? Luz, calor, energía, ¿sí? ¿Esto qué es? Este es el suelo, la Tierra, y acá hay un volcancito, ¿no? Una montaña, un nevado, ¿no? Entonces, vamos a analizar el factor sin vida, ¿ya? Pero el factor sin vida tiene un nombre, chicos. El factor sin vida se llama factor abiótico. A significa sin, biótico vida, el factor abiótico. A ver, llamado, llamado también, llamado también, vemos acá, con azulito, llamado también, biotopo. Ay, nos quiere dejar el azulito, eh. Llamado también, biotopo, ¿ya? Es el factor abiótico. ¿Y el biotopo qué es? Todo lo que no tiene vida, sin vida. ¿Ya? Sin vida. Entre estos, entre estos, tenemos, a ver, vamos a analizar, ¿quiénes son el biotopo? El biotopo puede ser, mira, varios, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, no voy a matar. Ejemplo de biotopo, profesor, a ver, biotopo, biotopo, quiero ver un biotopo, a ver, la luz, la luz solar, no la luz eléctrica, es otra cosa, la luz solar, el calor, ya lógico, el agua, el aire, el suelo, las rocas, las montañas, ¿correcto? La temperatura, la presión, todos ellos, etcétera, etcétera, todos ellos no tienen vida, no tienen vida, pero son necesarios para el ecosistema, claro, si no hubiera luz, todas las especies, o la gran mayoría, morirían, si no hubiera calor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en la selva amazónica no hubiera calor? Muchas especies morirían, ¿qué pasaría si no tuviéramos agua? ¿qué pasaría si no tuviéramos aire? ¿qué pasaría si no hubiera suelo? ¿dónde viviríamos? ¿qué pasaría si no hubiese rocas? ¿pero las rocas son importantes? Claro que son importantes, porque las rocas forman el suelo, ¿ya? debajo del subsuelo, hay gran cantidad de rocas que sirven como cimiento para nuestras casitas, las montañas, las montañas son muy importantes, en las montañas crece algún tipo de vegetación, hay animalitos, viven personas, la temperatura, la presión, ¿no? las lluvias, los mares, los océanos, no tienen vida, pero son muy importantes para el ecosistema, pregunta, ¿utilizamos correctamente la luz? No, ¿utilizamos correctamente el calor? No, ¿utilizamos correctamente el agua? No, entonces, ¿quién debe proteger esto? Nosotros, porque si tú te percatas, las especies, otras especies, en este caso, los animales y las plantas, hacen uso de estos recursos, pero acaso los depredan, como lo depreda el hombre, entonces, eso es lo que me interesa, que aprendas, ahora bien, esta carita debemos cambiarla al final de la clase, ¿sí? porque tiene que alegrarse la tierrita, ¿ya? tiene que alegrarse la tierrita justamente porque, estamos estudiando, y la manera de, más adelante, más adelante, mira, por acá estamos en Estados Unidos, y mira, un arbolito, por acá por Panamá, otro arbolito, Perú, arbolito, Australia, arbolito, Japón, arbolito, China, arbolito, Rusia, arbolito, ¿ya? Canadá, más arbolito, ¿sí? México, arbolito, entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿qué va a pasar con la cara de la tierra? la tierra, la tierra va a cambiar de, semblante, y nos va a regalar, una gran sonrisa, ¿ya chicos? Así como el sol, así como las nubes, así como este, como este nevado, que está contento también, mira, a ver, nuestro planeta es hermoso, pero más hermosos, cuando lo sabemos, cuidar, ¿ya chicos? en el siguiente bloque, vamos a ver una parte, que te va a interesar muchísimo, no te vuelvas a olvidar, todo lo que no tiene vida, se llama, biotopo, factor abiótico, o biotopo, ¿ya? es más fácil decirle, biotopo, no más, ¿ya? entonces, lo completo, componentes, el factor sin vida, ¿cómo se llama el factor sin vida? se llama, profesor, biotopo, y a continuación, vamos a eso, a los que tienen vida, acuérdate, porque son dos nombres, bastante interesantes, nos vemos la siguiente clase, y a continuación,